Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Tom y Sara se han convertido en inseparables. Disfrutan juntos cada momento del día y cualquier excusa es buena para darse cariño. No importa donde se encuentren, cualquier lugar de la casa es apto para dar rienda suelta a su pasión. Desde primera hora de la mañana, el francés y la canaria aprovechan para mimarse. Eso sí, entre beso y beso, también intentan conocerse mejor. Venga, dime tres cosas que te gusten de mí, decía Tom a la concursante. Que te veo con buen fondo, me gusta que tienes ambición y que eres cariñoso, le respondía. Y en el jacuzzi no te gustó nada, insistía el ex de la Isla de las Tentaciones buscando el lado más pícaro de la conversación. Sara asentía, justo lo que Tom esperaba, así que decidió seguir por el mismo camino, cuál es tu posición preferida en la cama, pero entonces la canaria calmaba el ambiente, no voy a hablar de eso, cuando lo tengas que ver, lo verás. Intentando recuperar la parte sensible del juego, Sara le preguntaba por su color favorito. Tus ojos, decía Tom, experto conquistador. ¿Y por dónde viviría si no fuera en Madrid? Contigo, debajo de un puente, me daría igual. Un sueño que tenga por cumplir. Casarme contigo, el romanticismo no paraba. Aunque de eso ya se encargó Sara, que decidió establecer el mote de vendemotos para su querido. Eso sí, aunque esa sea su percepción, prefiere seguir viviendo el momento, dejarse llevar y recibir felizmente las palabras de Tom, contigo puede ser la bien Rose. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!